Hola a todos, soy Daniela Botero, informando para Campus Noticias. La embajada de los Estados Unidos ordenó la captura del líder de las FARC, Jesús Santrich, por vínculos con el narcotráfico. Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, afirmó que la captura de Santrich pone el proceso de paz en su punto más crítico y amenaza ser un total fracaso. Se le preguntó a los estudiantes de la Universidad de Manizales cuál es su punto de vista frente a este hecho y esto fue lo que dijeron. Es un proceso de paz que lleva muchos años. Yo creo que debemos dar oportunidad a mirar a ver qué se cometió, qué errores se cometieron y pienso que la captura de Santrich, aunque golpea muy fuerte el proceso de paz, como colombianos debemos luchar siempre por mantener esos ideales. Sería un momento crítico del proceso de paz porque ahí es donde tendríamos que entrar a validar si realmente van a cumplir lo que dijeron, que si el proceso de paz, si una persona incumplía las reglas o los parámetros que estaban en el proceso, lo iban a juzgar. Yo me pongo los zapatos del presidente, él puede estar en una dicotomía muy maluca porque por un lado puede extraditar a Santrich, hacer cumplir el acuerdo, pues ganarse de cierto modo a los colombianos, pero puede tumbar todo el proceso de paz, puede incitar a que los guerrilleros desmovilizados vuelvan otra vez a la guerra. El proceso de paz ya inició el 4 de septiembre del 2012, sin embargo, la captura de Santrich plantea una nueva mirada a estos diálogos, informó para Campus Noticias Daniela Botero.